Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Hoy es un día precioso, cuidarte todas las penas, porque solo se vive una vez, disfruta y trae todo el amor Baila, 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 baila Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón, ven vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón, ven vamos, vamos de fiesta La música es lo que te hace feliz, vamos canta, vamos a cantar Tomo fuerte mis manos amigo, seguimos el ritmo de la música Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón, ven vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón, ven vamos, vamos de fiesta Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta